La ponencia estuvo a cargo del reconocido periodista Ricardo Uceda, quien desarrolló un taller de capacitación sobre periodismo investigativo a los hombres de prensa de nuestra ciudad, promovida por la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama, en el marco del Día del Periodista. Durante su exposición, el también director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad, señaló que el sentido de alerta es un aspecto básico y clave del periodismo, así como la confrontación de la realidad. Explicó que se habla de periodismo de investigación cuando hay una búsqueda sistemática de información, para lo cual no necesariamente tenemos fuentes abiertas. Ningún colegio puede decir, salvo en algunos países, creo que hay algunos dos o tres en América Latina, no, 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 si tú no eres titulado tú no puedes ser periodista, eso ya no existe, es inconstitucional, cualquiera puede, entonces, cualquiera tiene derecho, entonces lo que es, lo que se le exige al periodismo es que tenga, este, es que tenga rigor, que sea profesional. Para el destacado periodista lo más importante de la investigación es la disposición de investigar y que el medio de comunicación sepa lo que va a investigar, reconociendo las condiciones necesarias para hacer periodismo de investigación, como por ejemplo, que el medio esté llano a desarrollarlo, para lo cual debe tomar en cuenta que esta labor puede provocar conflictos de intereses o chocar con grupos de poder. Si yo supiera, si el alcalde tiene un amante, si el alcalde tiene un amante, diría por qué lo publico, no, es un tema que no es que no, si Humala tiene un amante, quién publica la información y quién no, si podemos hacer una votación y que alguien quiere decirlo, es un tema controversial. Sin embargo, también se pueden encontrar debilidades en el desarrollo del periodismo de investigación en el Perú y América Latina. Según Ricardo Abuseda, entre las principales flaquezas están la falta de seguimiento a los temas investigables y a los movimientos económicos de las grandes empresas, así como los límites de la cobertura de temas vinculados al narcotráfico y la poca investigación a temas sobre medio ambiente.